La Argentina asiste en 1983 a un cambio de envergadura a partir de la desintegración del gobierno en mano de los militares, actores que interferían en la vida política desde 1930. El fracaso de la Guerra de Malvinas, sumado al fracaso económico, condujo a la retirada de las Fuerzas Armadas, ocasionando un vacío de poder que aceleradamente debieron cubrir los civiles. En consecuencia, las organizaciones partidarias llevaron a cabo un proceso de renovación acelerada con motivo de las elecciones que asomaban. La Argentina atravesó un proceso histórico complejo en el que se pusieron en juego distintos procedimientos de salida de la dictadura y de entrada a la institucionalidad democrática. El renacimiento partidario y la profusión de afiliaciones surgen en un contexto de incertidumbre política. En esos tiempos, vemos la injerencia de las mujeres en los comienzos de la política argentina y de la región. El comienzo de la democracia trajo cambios en la sociedad, pensamientos de libertad y sueños inconclusos que de la mano de escritores, poetas, profesionales y mujeres del ámbito de las letras y la cultura dieron los primeros pasos para forjar una sociedad libre y justa. Los avances en pro del derecho de las mujeres a participar en los puestos de poder, de sus derechos civiles y de la igualdad de oportunidades, están ligados a la consolidación de la democracia, el desarrollo social y un crecimiento económico equitativo. Comprender y concienzar el género como construcción cultural, histórica y relacional en nuestra experiencia de vida es clave para el ejercicio de una práctica política verdaderamente democrática. Desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, desde el Museo Cacé Wincul, queremos homenajear la figura de la mujer a lo largo de la historia democrática. Mujeres maipuenses con ímpetu y decisión que participaron en el comienzo de la democracia argentina y que se animaron con valentía a ser parte de los partidos y movimientos políticos de la época. El Partido Justicialista, la UCR, el Movimiento Vecinal Maipuense, el Partido Intransigente y el MIG, Movimiento de Integración y Desarrollo. Nos encontramos en el Museo Cacé Wincul con el privilegio de realizar la primera entrevista en honor al Día de la Mujer, mujeres que han pasado por la vida política de nuestra ciudad a través de los pasos de los primeros años de la democracia, 1983. Me encuentro con María Juana Costa, muy agradecida por su presencia, por el tiempo que aquí nos convoca este encuentro. Bueno, saludos a todos los que lleguen a esta entrevista y me pongo a disposición de lo que quieren saber sobre esta época. Si me guían más o menos en qué puedo servirles en el recordatorio, mejor todavía, porque yo no digo que lo haya olvidado, porque hay cosas en la existencia de cualquier persona que han marcado, sobre todo en este tema político. Yo en política realmente no actuaba nunca, no es que estuviera desinteresada, pero era una época en que uno estaba con otros problemas, otras instancias, y cuando aparece, digamos, el tema político fue, así dicho, por casualidad, no porque haya seguido una carrera, una intención, para nada. Es decir, uno, desde mi familia, con una idea política determinada, en mi época que éramos niños, vivíamos en Valcácez, mi papá trabajaba en ferrocarril, ferroviario, y siempre alimentó la idea del socialismo, en principio. Yo lo que quiero decir es que en ningún momento brotó acá en Mezbu idea de participar en política. Primero que no estaba muy en contacto con nadie que tuviera en política, como sabemos todos, no se hablaba de política, en la medida que se habló después. Así, pero uno siempre tiene resabios con lo que participaba mi familia. Nosotros estábamos, repito, en Valcácez, nos tuvimos que trasladar acá, y yo, uno, viene imbuida con lo que ha participado mi papá, que participó en Jamalcácez en política, en el principio de regambre socialista, y luego derivó, lógicamente ya el socialismo era algo no decadente, pero sí que no tenía tanta influencia, a lo que fue el resurgimiento del general Perón fue lo que se dice peronista, y de ahí, bueno, uno más o menos, en cierta forma, fuimos mamando, como se dice, esas ideas. Yo no sé cómo se entera, cuando vinimos acá a Maipú, tuve contacto con gente, ese hijo, no con otro, pero nunca jamás dije, hablábamos de política. Pero un día te llamaron, pero un día te convocaron. Sí, me convocaron, pero por otras razones, fue una cosa, una historia bastante, no sé si viene al cuento, yo estaba participando en un programa de preguntas y respuestas, pero sobre, nada que ver con esto, con pintura, pintura sobre Diego de Velázquez, en Mar del Plata, estaba en un programa muy popular, muy popular, en esas épocas, se fertilizaba en Canal 8 de Mar del Plata, y iba gente de distintos lugares de la zona. Yo participo, y por supuesto, como es todo, acá, era como el boom, que era... Una maipúense en televisión. Sí, estaba en televisión. Yo creo que ha tenido esa, uno se hace figura conocida, no digo popular, pero sí conocida, y fue más o menos como fue encajando el hecho de que buscaban gente con cierto, no digo carisma, porque no puedo decir que haya tenido carisma, pero sí que me haya, que se haya conocido popularmente, porque ese programa arrastraba. Te digo esto no porque yo lo diga, sino porque, ya me dijeron, alguien me lo dijo, bueno, buscamos figuras conocidas, figuras que la gente reconozca, o que con cierta popularidad, y yo creo que ese programa, que no tenía nada que ver con la política, porque era un programa cultural, y yo contestaba sobre algo mucho más, digamos, no tan conocido como un pintor español de siglos pasados, en cierta manera me puso así en el tapete, para que figurara, no fuera un nombre, María Juana Costa, sí que surgió, porque surgió, sino porque ya estaba conocido, o reconocido, a través de los medios, desde Mar del Plata, y después otros canales. Bueno, así se me presentó por primera vez, alguien que lo nombro que está acá, Juan Carlos Castro, que tenía como decir olfato para esas cosas. Exactamente. Nada, bueno, pero yo no estaba, no estaba afiliada, lo único, que sí, se sabía que eran, mis padres, mi familia eran peronistas, pero nada que ver con una cosa o con la otra. Y fue así, aparezco en el plano político, después de mucha discusión, para participar en una lista nada más, simplemente en una lista, pero surgieron otros inconvenientes. Quien iba candidato por entonces, como futuro intendente, era el doctor Ramos, el doctor Ramos. Ahí no conocía yo prácticamente a nadie, no estaba muy a gusto, en el sentido que no sabía que iba a acontecer. Quien la empujó, se podría decir, más que nada a participar, fue mi propio padre, que decía, tenés que participar, tenés, bueno, por su idea política él, pero uno, yo la verdad no estaba para nada consustanciada. al tener inconveniente el doctor Ramos, porque no estaba en su ánimo seguir participando por la muerte del padre, bueno, se hacen esas reuniones consabidas entre los políticos, etc., etc., bueno, por una, por una cosa, por otra. Bueno, en resumir las cuentas, vine a caer, yo como candidata, a pesar mío, porque la verdad, sin experiencia, sin ningún tipo de ánimo, tampoco tenía mucho ánimo, pero bueno, caí para ser candidata a intendente, cosa, que si, eso sí, si hay un hito, fui la primer candidata, mujer, en todo, en esa época. ¿Y en el comienzo de la democracia? Sí, en el comienzo de la democracia. Pones a pensar el ideal de Evita. Sí, bueno, no. Porque lo que hizo ella por la participación femenina. Claro, claro, bueno, pero son palabras mayores, no. Pero quiero decir, como aparecí por una circunstancia fortuita, fallece el padre de Roberto, y bueno, Roberto nos sigue, no todo el mundo estaba preparado, ni yo tampoco, ninguno, pero alguien tenía, y ahí fue en medio, mi papá que me decía, tenés que participar, etcétera, etcétera. Y de ahí en más, bueno, toda una historia de, digamos, de acomodarnos, para enfrentar lo que estoy enfrentando ahora acá. Yo me contabas que eran amigos con Horacio, que es una contienda, qué casualidad, compartimos con Horacio. Con Horacio sobre todo, había una relación muy estrecha, porque en principio, él fue vice-director en la época de mi esposo, pero aparte de eso, de lo, digamos, de lo laboral entre ellos, existía una relación entre nosotros, siempre nos encontramos, así que ya cuando sí o sí teníamos que enfrentarnos, nos costaba un poco. Hasta estuvimos juntos en muchos reportajes, en Mar del Plata, de acá, en el Rotary, que bueno, que fue una tortura, porque nosotros nos gustaba estar mucho en el Rotary, pero bueno, de todas maneras, todo fue una etapa nueva, para la gente misma. Sí, íbamos, una de las cosas más novedosas, cuando íbamos a Salma, a Santo Domingo, en otros lugares, estuvimos en Ayacucho, recorrimos mucho el lugar, participar en comidas, en cenas, hasta en baile, y era, sí, algo nuevo, totalmente nuevo, pero la gente nos recibía bien, a todos, a todos los políticos, no digo, el grupo nuestro, pero a todos los políticos, no había, yo no recuerdo algo que haya sido molesto, engorroso, incómodo, para nada. ¿Y la familia? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían tu familia? Bueno, la familia lo tomaba a mí, en ese momento, cuando yo fui candidata, Lucio estaba en Europa, así se hizo un viajecito de cuatro meses, ni sabía ni decir, y yo un día lo llamo por teléfono, en ese, bueno, él creo que se había contratado ya en España, con Pascualito Constanzo, que estaba así, el mismo día que yo, o él me llamo, yo lo llamo, no recuerdo bien eso, fue en el que le di la noticia, que iba como candidata, ella volvía, pero estaba en Europa. aparte, ¿qué épocas? porque nada que ver ahora, que es toda la información, las comunicaciones son al distante, la verdad que Dios no ha entendido nada. Nada, no, no podía creerlo, porque sabía que yo, no era muy, no me gustaba mucho participar en política, lo huía, no, 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 pero, en cuanto a los viejos, bueno, medio indiferente para todo, hoy día, tal es así, que ninguno, coincide con las ideas políticas mías, en una palabra, nunca ha sido así, no, no puedo, porzado para nada. Vos continuaste, porque después del gobierno de Raúl Bozano, integraste la... Sí, pasaron mucho tiempo, pasaron dos años que desaparecí, pero yo no era lo mío, tal es así, que en ese interín, vino el doctor Cafiero, acá a Baipú, y me llama, como siempre la persecuta a mí, era el negro Cafiero, sí, me dice, el doctor Cafiero quiere conocer a la señora que fue la primer candidata, tal, tal, le digo, no, yo ya no tengo nada que ver, no fui, directamente no, un desaire pudo haber sido, no sé qué, no, no, no estuve. Cuando vuelven de nuevo, cuando regresan de nuevo con esto, la furia política, ahí sí, ya cuando se está formando nuevamente la lista, que gana el doctor Rosano, me llama, pero para algo que no tenía nada que ver, era en acción social. Ese sí fue mi fuerte, sin querer, porque más o menos yo ya tenía algún conocimiento de la gente, porque trabajé en escuelas suburbanas siempre, nunca en escuelas de centro, yo veía escuelas de campo, escuelas suburbanas, y estuve mucho tiempo en la escuela 10, así que conocía más o menos cierta, digamos, estructura social. ¿Era tu ámbito? ¿Te sentías más cómoda? Sí, me sentía cómoda, así que no me fue difícil, no me fue difícil, no, fue complicada, portación social, cualquier cosa, y hoy día veo, no me digo, pero cuando entramos, ignorancia total. nunca fue partidaria de deshacernos de lo anterior, lo que está bien, está bien, y había mucho, no digo, había mucho que estaba bien. y además fue una ayuda incalculable, sobre todo Matiza, siempre dispuesta, siempre atenta a cualquier pregunta que nosotros solicitamos, no, no, no hay otra voz, prácticamente, a un nivel, digamos, bueno, pero nosotros tenemos que rehacer o continuar, y que no era fácil, no era fácil. ¿Y cómo llegaste a ser concejala? Bueno, tuve, casi, seis años en Nación Social, donde me, creo que nos manejamos, quería hacer una acotación sobre Nación Social, algo que a mí me motivó mucho, fue el Consejo de Discapacitados, se creó un Consejo de Discapacitados, y no tuvo demasiado vuelo, en el sentido que ya estábamos terminando, bueno, se hacía paralelo con Nación Social. Yo nunca fui política, pero yo no me daba cuenta de las cosas, realmente, ellos sí se manejaban políticamente, era lógico, y hoy día, viendo cómo se maneja esto, yo me doy cuenta que aquella persona, que está en Nación Social, tiene 100% de reconocimiento de la población, o un gran reconocimiento, y si, en fin, ha llegado a la gente, más todavía. Entonces me vieron para primer candidata, de concejala. Acepté, me la regañadiente, no tuve que pensar, no estuve muy convencida, no di una respuesta, le digo, bueno, si no, no continúo en Nación Social, pensando que era algo que había fallado. Yo estaba con esa idea, que era como que un castigo de otro, y sin embargo, para ellos no era un castigo, era, qué sé yo, necesitaba en otro lugar. No era muy fuerte, es otro ritmo, ahí sí ya empiezan las decisiones políticas, hasta las discusiones con el mismo grupo, o de mi mismo grupo, a veces, cosas que no me parecían, que deberían ser, tenés que decir que sí, ahí es grupal, tenés que pensar como todo, medio... gestión solamente, pero ya me venían conociendo desde otras áreas. Igualmente lo de la política, vos decís, yo no era política, no soy política, pero la política te fue llevando, y yo te diría que sí, que sos política, fuiste política. No me siento política, nunca me sentí, más. Pero has trabajado, decidido... Yo te digo, si algo que me ha quedado, medio como en... Eso lo hablamos, a veces con el... este... con la oposición, algo que me quedó, así como suelto, sigo sin sentido, era el Consejo Discapacitado. Yo pienso que eso tendría que tener más... está más robustecido. María Juana, después de estos 37 años de democracia, vos decís que los valores inculcados en el comienzo se están... ¿lo estamos respetando? Yo creo que sí, que la... es decir, el ser humano, porque todo político o no político, estamos dentro de lo que dice seres humanos, con sus saltas y sus... el tema que ha salido ahora con ese término de grieta, yo creo que ha existido de una manera u otra siempre. Quizá ahora, lo que ha influido más en este tema de la grieta, son los medios audiovisuales, tanto la televisión, la radio, que todo el mundo opina, porque no solo opinan los políticos, los artistas, los locutores, los showman, en fin, todos opinan como si fueran realmente idóneos en el tema. Entonces le han puesto el término grieta, pero un término que yo creo que sí, se puede decir que hay incisión, separación, que no ha habido en todo tiempo. Ahora, no podría decir exactamente si es ahora más que antes, porque yo recuerdo épocas de mis padres también, que había cada lucha verbal por los temas políticos, lo único que no se le enfurcaba, no había tanta exposición de eso. Si esto va para, si se ensancha o no. Eso lo verá cada uno de distintas maneras. Yo lo veo como que de toda la vida. Y lo digo más, lo digo en broma a veces, porque ya lo digo en broma. Esto viene de la época de la nieva. Ya había distintas formas de ver desde esa época. Si empezamos de ahí, desde la historia de la humanidad, nos encontramos las luchas de testina, las guerras, las divisiones políticas, es dado toda la vida. Lo único que en esta época se afianza con ese término que están constantemente machillando y parece que si bien la hay, es mucho peor. Da la impresión, es como impresión, sensación, como se dice. María Juana, un consejo para la juventud de hoy, ya para finalizar la entrevista, para las mujeres de hoy. La menos indicada para dar consejo, porque yo he estado siempre con dudas sobre la actividad en mía. Pero nunca te plenaste, pero nunca te plenaste. Con dudas o no, vos siempre actuaste, siempre avanzaste. Voy a utilizar la palabra que me llevó a todo esto, que fue la que me dijo mi papá, participar. Yo creo que participar es importante, mal o bien, pero es importante. Esa fue la palabra que hizo que yo tuviera en actividades políticas. Era como, participa, me dijo. Y yo lo digo lo mismo, ahora todo. Creo que participa, aún equivocándose, que está dentro de la condición humana, poder equivocarte. Muchas gracias María Juana por este tiempo, por brindarnos este espacio. Muy bien. que este espacio, para verlo. No es así, que la oportunidad no es,